El partido es el día 24, viernes, a las 10 de la noche. El primer partido será la golezola primero, Menizaba segundo, contra Saralegui o Chandorena. Y el estelar será Titín tercero, Merino segundo, contra Bengochea sexto y Aparais. La venta de localidades estará a disposición de los aficionados a partir del lunes en la Sociedad Corpo y Quirolac de 7 a 8 y media. Lunes, martes, miércoles y jueves. Y el viernes en taquilla a las 7 y media.